Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón. Hay personas en tu trabajo que sufren ciertos problemas mentales. Vía de mí, no me lo estoy diciendo. Bueno, en todos los trabajos hay gente con problemas mentales. Pero bueno, yo creo que eso es una situación que tenemos que saberla manejar. Y más que todo, cuando nos alejamos de nuestro propio ser, de nuestros propios caracteres. No pierdas cambios, no pierdas cambios, no pierdas rumbo, no lo pierdas. Porque yo creo que es el momento de desarrollar un nuevo camino. Y más que todo con la parte de la pareja. No dividas las cosas. Aprende a comunicarte. No sé, hay una pérdida de ciclo, hay una pérdida de amistades, hay una pérdida de personas. Ojalá que no sea alguien que tú quieres o amas muchísimo porque de verdad que eso duele, ¿no? Hay bendiciones y sentimientos. Hay bendiciones y sentimientos, pero vas a encontrar como el equilibrio de los ciclos que vayas ahí cerrando. No sé, viene un adiós definitivo o viene una respuesta que a lo mejor te va a doler. La televisión más abierta que nunca.